hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien soy oscar game y volvemos nuevamente con un nuevo vídeo de porque la ley en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir a raibou y os perfectos para ello nos vamos a ir primero al modo trial una vez en el modo trial vamos a entrar en mi conferencia en la liga conferencia y aquí arriba lo voy a agrandar un poquito estáis viendo las diarias de guard de él y conferencia y lo más importante es lo que estáis viendo aquí esos 100 puntitos como veis arriba yo ya tengo 2000 ustedes lo que tenéis que hacer es ajustarlo y luego elegir pues los mejores pokémon para intentar derrotarlo más fácilmente al equipo rival que nos vaya a salir y después de esto lo que tenemos que hacer para conseguir a raibou perfectos es irnos a él ya de shot que lo tenemos aquí a la derecha nos vamos a ir y aquí como veis podemos conseguir por 2000 por 20.000 piezas o a suicum o a raikou y como veis van a estar en naturaleza perfecta van a perder peatás que no lo queremos para nada y van a obtener velocidad y raikou pues lo mismo va a tener más 10 de espí y menos 10 de ataque físico y no queremos para nada igual que el andoruz que se me había olvidado también se puede conseguir pues aquí podemos conseguir tanto al andoruz como a suicum como a raikou perfecto y ahora vamos a ver esos tres pokémon en un momento bien pues vamos a comenzar aquí tenemos ya como veis a suicum vamos a pulsar sobre él y vamos a ver ya sabemos dónde conseguirlo perfecto y vamos a ver sus skills la primera es el mega trueno el mega thunder ball es un ataque muy poderoso que dañará a todos los enemigos causando daño en tipo eléctrico especial y es capaz de hacerle debuff al enemigo en un 100% de los casos se lo hace al grupo y tiene un poder de 35 el poder no es mucho pero es un ataque que va a atacar a todo el mundo y le va a bajar las estadísticas a todos los pokémon enemigos el segundo es el thunder ball normal que va a causar daño de tipo eléctrico de ataque especial y que también va a hacer de un 100% de bajar las estadísticas del pokémon rival ya sea defensa ataque defensa especial ataque especial incluso velocidad va a ser esta vez a uno solo y un poder de 40 la siguiente es el thunder way vale el thunder way tiene la probabilidad del 25 por ciento de bajar la velocidad del enemigo y paralizarlo durante tres rondas se lo hace a todo el mundo el rango del grupo es decir va a bajar tiene la probabilidad 25 por ciento de bajar el speed ese porcentaje y va a paralizar a todos los enemigos durante tres rondas es bastante bueno este thunder way aparte de paralizarlo encima le va a bajar a todos la velocidad un 25 por ciento va a durar el efecto tres rondas la siguiente la descarga va a ser a grupo también va a tener un poder de 25 es de tipo eléctrico de especial ataque da mans y también va a causar que bajen las estadísticas de enemigos ya sea defensa defensa especial etcétera es bastante bueno y la pasiva la que sea la habilidad la que está siempre activa va a incrementar el ataque especial y la velocidad y ahora vamos con su y kung el otro el land oru también lo vamos a ver aquí tenemos a su y kung de hecho aquí ya está perfecto de esta manera el primero es el vídeo rojo bastante bueno vale es un cristal que reflejará todo daño que se le vaya a hacer durante dos rondas y se lo hará a todos los pokémon del rival al grupo la segunda es la escal digamos que es una descarga de agua va a hacer un 100% de daño al controlador al peli ataque vale pone controlador pero lo que va a decir es que al que le ataque pues le va a hacer bajar sus estadísticas un pequeño de bus se lo hace a un solo objetivo el poder de 40 la siguiente tiene la capacidad de congelar a un solo enemigo haciendo daño de tipo hielo por supuesto en especial ataque y con un 55 por ciento de probabilidad de congelarlo el poder de este ataque es de 35 pero lo interesante es que lo puede congelar la siguiente es el guisar a ver lo que va a invocar vale es una pequeña nevada por decirlo así que va a dañar a todos los enemigos es de especial ataque de tipo hielo y puede congelar a todos los enemigos durante una ronda y tiene la probabilidad de hacerlo de un 35 por ciento se lo hace a todo el mundo y tiene un 15 por ciento de poder pero va a congelar casi la mayoría de las veces y la pasiva es que va a incrementar su ataque especial y su velocidad aunque aquí no nos muestra el porcentaje y bien nos quedan landorus que vamos a verlo ahora aquí lo tenemos landorus ya sabéis que lo podemos sacar perfecto desde la tienda del league conference y vamos a ver sus skins la primera es el vuelo que va que va a causar un 130 por ciento de daño a un solo oponente y que durante una ronda va a estar volando y muchos de los ataques no le van a hacer daño la segunda es de tipo roca y a un solo objetivo y causa un 70 por ciento de daño es ataque físico la tercera también es de tipo roca es el tumba roca y lo que va a hacer es bajar la velocidad de los enemigos que es a grupo un 10 por ciento cada vez durante tres turnos es decir va a bajar la velocidad un 10 por ciento cada turno durante tres turnos a todos los enemigos y la última la habilidad pasiva es que va a incrementar el rango de bajar la defensa y defensa especial del enemigo al que se le ataca durante tres rondas y la última la habilidad pasiva el sun force es que va a incrementar el ataque del andorús durante cinco turnos constantemente es decir va a incrementar el ataque del andorús constantemente cinco turnos y se puede relanzar cada cinco turnos automáticamente ya sabéis que las que son habilidades son automáticas bien pues estos son los tres poquemos que podemos conseguir en la league conference a través de la tienda y encima los podemos sacar perfectos sin ningún problema espero que este pequeño vídeo explicativo os ayude nos vemos en el próximo vídeo